¡Hola a todos! Esto es English for Beginners aquí en YouTalk TV. Inglés para principiantes en YouTalk TV y vemos diferencias entre this, that y cuándo usar este famoso it, que siempre nos aparece aquí en inglés. Nos vemos en este vídeo y lo aclaramos. Bienvenidos a YouTalk TV. Lo que os decía, inglés para principiantes, empezando desde cero, básicamente siempre nos encontramos con este lío, este problema, ¿no? ¿Cuándo usar this, cuándo usar that y cuándo usar el famoso it? Bueno, vamos a ir primero uno por uno y luego lo aclaramos todo. Para empezar, ¿qué quiere decir esto de this? Bueno, primero, ¿cómo se pronuncia la z sonora? Es una z, pero sonora activando las cuerdas vocales. Y la i no es this, es una e. Prácticamente la letra K de nuestro método se pronuncia como una e. This, this, this. Y quiere decir esto, this. Si decimos esto es una casa. This is a house. This is a house. ¿Cómo sería esto no es un libro? This is not a book. Dicho rápido, this is not a book. Eso lo veremos en otros vídeos si queréis, pero sobre todo quedaos con el this. Esto no es un libro. This is not a book. Dicho rápido, this is not a book. ¿Y cómo sería, es esto un lápiz? Sería, is this a pencil? Is this a pencil? Así sería, is this, es esto. En inglés hay que hacer siempre la inversión. Lo mismo, solo lo veremos en otro vídeo. En lugar de esto es, se dice es esto. Is this a pencil, primero el verbo, y luego el sujeto. Is this a pencil? Pero que os quede claro, this quiere decir esto. Luego al final trabajamos un ejercicio para tenerlo muy claro con todo lo demás. Por lo tanto, this, esto. ¿Qué quiere decir por lo tanto that? That, lo mismo la pronunciación con la TH, que es una Z sonora. TH, 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 that. Y la hago un poco así. A, A, that, that, that. Quiere decir eso o aquello. Básicamente, cuando hablamos de algo que no lo podemos alcanzar a tocar. Si está dentro de nuestro alcance, decimos this. Y cuando está fuera de nuestro alcance, decimos that. Eso o aquello. Lo mismo que en español usamos esto, para lo que está cercano, alcanzable. Y lo que no está a nuestro alcance, decimos eso o aquello. Pero aquí eso o aquello lo juntamos en that. Lo mismo, ¿cómo sería aquello o eso? Es una mesa. That is a table. That is a table. Lo podemos contraer. That's a table. Contraer el sujeto, that, con el verbo. That is. That's a table. That's a table. ¿Cómo se dice eso? No es un coche. That is not a car. That is not a car. ¿Contraído? That's not a car. That's not a car. Eso no es un coche. Eso o aquello. That's not a car. Eso no es un coche. ¿Cómo sería en pregunta? ¿Es eso o aquello? ¿Es eso una persona? Pues lo mismo. Is that. En lugar de that is, hacemos la inversión. Is that. Is that a person? Is that a person? Is that a person? Dicho despacio. Is that a person? Que os quede claro, that quiere decir eso o aquello. Las dos en una. Eso o aquello. En español tenemos esto, eso o aquello. En inglés solo esto o eso o aquello. Que junto, ¿vale? Por lo tanto, this, esto, that, aquello o eso. Y tenemos también la otra partícula, pues, que vemos siempre al principio, que es et. Et. ¿Qué quiere decir et? Que lo vemos siempre, siempre al empezar. Bueno, yo os lo explico. Primera, la pronunciación, sencillo, et. Fijaos cómo lo digo, que no digo it, digo et. Et. La i como una e, letra clave de nuestro método. Et. No digáis it, será et. ¿Y cuándo y qué quiere decir ese et? Bueno, esto lo explico sencillo. En español, pues, podemos omitir el sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que podemos decir, es una casa. Es una casa. ¿Vale? Porque ya sabemos a lo que nos referimos. Pero en inglés, no. Nunca se puede omitir el sujeto. Para esos casos, cuando, aunque sepamos de lo que hablamos, pero ya sabemos de lo que hablamos, pero nos queremos referir a eso, ya no falta decir esto ni eso otra vez, pero tampoco se puede omitir. Como en español, que diríamos, es una casa. Es a house. No. Nos hace falta un sujeto. Siempre. Y entonces, en este caso, cuando en español lo omitiríamos, en inglés, se usa el et. Et es a house. Traducción es una casa. El et, ese realmente no tiene traducción, no tiene traducción. Sería como, ello es una casa. Et es a house. Lo podemos contraer, lo mismo. El sujeto et, con el verbo. Et es, et's a house. Et's a house. Et's a house. Es una casa. Et's a house. ¿Cómo se dice en negativa? Que diríamos, no es una mesa. En español lo mismo, el sujeto, lo omitiríamos. Ello no es una mesa. Pues sería, no es una mesa. It's not a table. Dicho rápido. It's not a table. It is not a table. Dicho rápido. It's not a table. Con la contracción. It's not a table. ¿Cómo sería, es un perro? Pregunta. Pues, primero empezamos con el verbo. En inglés hay que empezar así. Las preguntas. Es. Luego sujeto. Et. Y luego ya, a dog. Is it a dog? Is it a dog? Is it a dog? Así sería. Por lo tanto, ahora vemos un ejercicio para que os quede muy, muy claro todo. This, esto, that, eso o aquello. Y cuando en español lo omitimos, usamos en inglés, it. Vamos a hacer unas traducciones muy sencillas para que os quede ya muy, muy claro. Dominando estas traducciones que os voy a hacer ahora, pues, va a ser muy, muy, muy sencillo. Por ejemplo, vamos a coger mesa. Table. Table. ¿Cómo se dice, esto es una mesa? Pues sería, this is a table. ¿Cómo se dice, eso es una mesa? That's a table. That is a table. Contraído. That's a table. ¿Cómo se dice, es una mesa? Cuidado, que no digo ni esto ni eso. Es una mesa. Omitimos el sujeto, por lo tanto, it is a table. Contraído, it's a table. ¿Cómo sería ahora, esto no es una mesa? This is not a table. This is not a table. This is not a table. Dicho rápido, this is not a table. Eso no es una mesa. That is not a table. Contraído, that's not a table. ¿Y cómo se dice, no es una mesa? Sujeto omitido en español, en inglés, it's not a table. It's not a table. Tenemos que poner el it. Pregunta. ¿Es esto una mesa? ¿Es this a table? ¿Cómo sería con, es aquello una mesa? ¿Es aquello una mesa? ¿Es that a table? ¿Es aquello o eso una mesa? ¿Y cómo sería, es una mesa? Sin decir ni esto, ni eso, ni aquello. ¿Es una mesa? Sujeto omitido, por lo tanto, is it a table? Dicho rápido, is it a table? Is it a table? Así sería. Is it a table? Vamos a hacer un pequeño bonus con otras tres frases más con cuando preguntamos, ¿qué es? Si preguntamos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sería, what is this? What is this? What is this? ¿Contraído? What's this? ¿Cómo preguntamos, qué es aquello? What is that? What is that? ¿O contraído? What's that? Vamos a contraer, what con el es. What's that? What's that? O what is that? ¿Qué es aquello? Pero si no preguntamos, ni qué es esto, ni qué es eso, ni qué es aquello, decimos, ¿qué es? No lo referimos, no especificamos lo que es, porque ya lo sabemos, ya lo vemos. ¿Qué es? ¿Qué es ello? Sería, pues, obviamente con nuestro amigo, it. Por lo tanto, sería, hey, what is it? What is it? ¿Qué es ello? ¿Qué es? What is it? What is it? Ponemos el it, porque en español, pues, no omitimos, omitimos realmente, no ponemos sujeto y lo omitimos. Entonces, en inglés, siempre te cambia un sujeto, recordar, y entonces es it. What is it? ¿Qué es? Recordar esto, this, aquello o eso, that. Y ello, sería la traducción, a lo mejor, pero que en español no se usa, y sería cuando se omite el sujeto, pues sería it. Nada más, chicos. I'll see you next video here.